doscientas veintidós mil novecientas cuarenta y tres muestras procesadas con un acumulado de casos positivos de ciento treinta y seis mil ochocientos tres, teniendo mil cincuenta y seis casos más activos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados dos mil novecientos noventa y tres distribuidos en sesenta y ocho municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos doscientos cincuenta y siete pacientes hospitalizados, treinta y uno de ellos requieren de ventilación mecánica asistida en la red hospitalaria de los servicios de salud, ciento tres hospitalizados, dieciséis con ventilación asistida, in sesenta y tres hospitalizados, ocho con ventilación asistida, ISTE dieciséis hospitalizados, no tiene pacientes intubados, ISTE cincuenta hospitalizados, un paciente intubado, el hospital universitario, dos pacientes no están intubados, el hospital militar, cinco pacientes, ninguno intubado, los hospitales privados dieciséis.